Estoy muy feliz, es uno de los días más felices de mi vida. Poder disfrutarlo aquí con todos los que me quieren es algo único y irrepetible. Disfrutando mucho de este día. El Real Madrid significa el club más importante del mundo. Y con eso ya te digo muchas cosas. Te digo que los valores que transmite el Real Madrid, nosotros los futbolistas, como también miembros de este club, somos responsables de trasladárselos a la gente. Y no solo fuera del campo, sino también, por supuesto, dentro del campo, darlo todo. Yo creo que es un valor que yo siempre me he fijado mucho en el Real Madrid, todos sus jugadores, en las grandes remontadas que ha habido aquí, por ejemplo, en el Bernabéu, que hasta el último minuto no te rindes. Para eso para mí es fundamental. Y bueno, yo creo que con los valores que mis padres me enseñaron de pequeño y los valores que voy aprendiendo de los clubes donde estoy, y más los que el Real Madrid me va a inculcar, pues yo estoy convencido que voy a evolucionar mucho aquí.